Primer Teniente del Alcalde de Barcelona, Jaume Colboni. Buena tarda. Buena tarda, buenas tardes. Vaya desastre, ¿no? Bueno, efectivamente estamos viviendo días muy complicados en la ciudad de Barcelona, pero como ya se ha dicho, o he escuchado ahora, efectivamente los mosos de escuadra, la Policía Nacional, bomberos, protección civil, todos los servicios públicos que tienen la obligación de garantizar la convivencia y la seguridad en Barcelona y en Cataluña, están funcionando al 100%. Así que queremos mandar ese mensaje de tranquilidad también a la ciudadina de Barcelona que está viviendo con mucha angustia en algunos casos lo que estamos viendo estos días. Señor Colboni, la embajada de Estados Unidos, las embajadas de Francia y el Reino Unido diciéndole a sus ciudadanos, cuidado cuando se viaje a Barcelona, cuidado cuando se viaje a Cataluña. Esto es un daño tremendo. Bueno, efectivamente es obvio que todo lo que está pasando no beneficia ni a la imagen de Barcelona ni a la imagen de España. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo también con los cónsules que tienen representación en la ciudad de Barcelona de dar toda la información que tenemos y de explicarles que efectivamente los servicios municipales, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, están funcionando al 150%. Estamos doblando turnos, estamos intensificando los servicios de limpieza, incluso podrán ver con muchos vecinos de la ciudad de reparación de la calzada al día siguiente y de intentar mantener la máxima normalidad posible que es la obligación que tiene un ayuntamiento. Y en ese sentido, esta mañana la alcaldesa y yo mismo hemos comparecido ante los medios de comunicación para ir dando novedades sobre las afectaciones que tienen las movilizaciones sobre la vida cotidiana y económica en la ciudad. A ver, señor Colón, imagino que usted como socialista catalán comparte la posición del gobierno de prudencia, cabeza fría, serenidad, no es el momento de un 155 o de la ley de seguridad nacional, pero claro, una noche más, otra noche más. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar este tipo de batalla campal nocturna en Barcelona y en otras ciudades de Cataluña? Pues efectivamente, y he empezado por aquí, por reconocer el papel y el esfuerzo que están haciendo las fuerzas de seguridad en la ciudad de Barcelona, lideradas por los Mossos de Escuadra, y en ese sentido yo que estoy en el comité de emergencias mañana, tarde y noche, les puedo asegurar que la coordinación está funcionando perfectamente, así que no hay ningún argumento, como mínimo a nivel funcional, que pudiera justificar una intervención. Es evidente que la situación es muy complicada, pero es evidente que le estamos haciendo frente día a día, teniendo en cuenta que efectivamente hay grupos violentos, organizados, yo diría que incluso profesionalizados, que han decidido tomar las calles de la ciudad en muchos momentos por la noche. Pero en fin, lo estamos afrontando con serenidad, nosotros no hemos dejado de hacer otra cosa desde el Ayuntamiento de Barcelona, que llamar a la calma, que decirle a los ciudadanos que nuestros servicios municipales están al 150%, que la coordinación entre las policías está funcionando y que en ese sentido todo funciona dada las circunstancias, evidentemente. Jaume Colboni, cuando usted vive lo que vive, yo le he visto las calles de Barcelona y hablando con su gente y con la gente del mercado de la boquería y ve lo que pasa el lunes en el aeropuerto de Barcelona, que puede volver a pasar cualquier día de estos, lo que pasa en las calles el martes, lo que ha pasado en estas últimas horas, y ve que el presidente de Cataluña no condena esos hechos, esa violencia, y si lo hace, lo hace con la boca pequeña, ¿usted cómo se lo explica? Bueno, yo me lo explico porque tenemos un presidente que nunca ha ejercido de presidente, básicamente. Es un activista, lo ha demostrado ayer mismo, cuando debía estar aquí, al otro lado de la Plaza Sant Jaume, al frente del gobierno de la Generalitat, asumiendo cada uno desde su ideología política legítima, todos tenemos nuestra ideología, pero ante todo somos gobernantes del conjunto de los ciudadanos, y tenemos responsabilidades sobre el conjunto de los ciudadanos, y tenemos la obligación de garantizar los derechos y las libertades del conjunto de los ciudadanos, de aquellos que se manifiestan libre, democráticamente y pacíficamente, y de aquellos que no secundan estas movilizaciones y que quieren seguir con sus vidas cotidianas con normalidad. De ambos nos tenemos que ocupar todos, pensemos lo que pensemos. Y el señor Torra ayer, después de tener una reunión al parecer un poco tumultuosa, dejó el despacho y se fue a una de las marchas con los manifestantes que están viniendo, las columnas que están viniendo a la ciudad de Barcelona. Lo que hoy ha explicado, lo que hemos visto hoy en el Parlamento de Cataluña, es una prueba ya final de la degradación a la cual el señor Torra ha sometido a la figura o la institución de la presidencia de la Generalitat y ha mostrado una vez más su incapacidad, incapacidad de garantizar la convivencia, incapacidad de garantizar la seguridad en la medida en que no apoya explícitamente a la policía autonómica, a los musos de escuadra y que no condena de forma clara la violencia que se está produciendo en estos momentos en la ciudad y que sigue con su hoja de ruta o con su sueño, con su delirio de llevar hasta el final su proyecto. Es evidente que, y lo hemos visto, cuando hasta incluso Esquerra Republicana ha tenido que apartarse, que eso no conduce en ninguna parte y que lo que tiene que hacer el señor Torra es irse, dejarnos, convocar elecciones y pasar página de esta nefasta, este capítulo último, diría yo, nefasto de lo que ha supuesto el procés. Pues ojalá muy pronto, de nuevo la normalidad y la belleza en Cataluña. Gracias, señor Colboni, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Suerte. Muchas gracias. Bueno, le acaban de preguntar.